Hola, bienvenidos al canal digital de la Escuela Arnold Gese, donde trabajamos para que los aprendizajes de nuestros estudiantes sean tan firmes como la raíz de una casa. Soy la profesora Karina Roa Castro y hoy en la asignatura de Ciencias Naturales el cuarto básico va a trabajar con las placas tectónicas. ¿Cuál será el objetivo? Conocer las placas tectónicas y comprender los movimientos que éstas realizan. Si ponen atención a la imagen, podemos ver que en nuestro planeta Tierra aparecen algunas líneas de color rojo. Estas líneas, que obviamente están siendo representativas, nos demuestran la cantidad de placas tectónicas que existen en todo nuestro planeta. ¿Qué son las placas tectónicas? ¿Se han preguntado ustedes eso? Las placas tectónicas son fragmentos de corteza terrestre que se mueven y flotan sobre el fluido superior del manto. Estas placas representan grandes fracturas por donde asciende el magma, lo que origina montañas, sismos y volcanes. Como ustedes pudieron ver en la imagen, existen un montón de placas tectónicas, pero nosotros nos vamos a concentrar específicamente en dos. La placa de Nazca y la placa sudamericana. La placa de Nazca debe su nombre a la región de Nazca en el sur del Perú. Es una placa tectónica oceánica que se localiza, como su nombre lo indica, en el Océano Pacífico. Recuerden que ese es el océano que baña las costas de nuestro país y de todo América del Sur. Como muestra la imagen, la placa de Nazca comienza en América Central y termina al sur de nuestro país. La placa sudamericana es una placa subcontinente. Está dentro del Océano Atlántico Sur y también dentro del continente americano. Como pueden ver en la imagen, está indicada de color morado. También abarca toda América del Sur y se extiende hasta limitar con el continente africano y hacia el sur, hacia el Atlántico. Esta imagen nos puede dar un panorama más acabado de todas las placas tectónicas que están en nuestro planeta Tierra. Pongan atención a las flechas. Si se fijan, algunas dan la impresión que vayan a chocar, otras que se separan y otras que son paralelas. ¿Qué significa eso? Esas flechitas representan el movimiento que realizan nuestras placas tectónicas. Vamos entonces a poner atención. El movimiento divergente, como muestra la imagen, es cuando dos placas se separan. Se produce lo que se denomina el límite divergente. Generalmente, en este tipo de límites, generados a partir de este movimiento, emerge el magma desde el interior del manto hacia la superficie, dando origen a una nueva corteza oceánica una vez que este se seca, lo que significa que estas placas cada vez se van ampliando. Vamos al segundo movimiento, que es el movimiento convergente. Si ponen mucha atención, como lo indican las flechitas, quiere decir que este movimiento convergente es cuando o es la zona donde chocan estas dos placas tectónicas y llevan por nombre límite convergente. Este proceso es cuando la placa se interna por debajo de otra placa, como lo muestra acá el video. Es como que quedaran una mano por sobre la otra. Y producto de este movimiento, que se ha reiterado a lo largo de los miles de años, es por lo cual se originan cordilleras y volcanes. Por último, tenemos el movimiento transformante, o también llamada límite transformante. Como lo indican las flechas, realizan un movimiento paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Que ambas es como que se estuvieran frotándose, como cuando nosotros tenemos frío y frotamos nuestras manitos. Ese es el movimiento transformante o límite transformante. ¿Se imaginan ustedes todas las placas hicieran solo este movimiento? ¿Creen ustedes que se hubiesen originado volcanes o cordilleras? Piénsenlo. Recuerden que es una pregunta que está dentro de su guía número 8. Les quiero dar un dato antes de despedirme. ¿Sabían ustedes que la cordillera de los Andes se formó en el límite de las placas de Nazca y Sudamericana por colisión de estas, específicamente en el borde oeste de la placa sudamericana? Si estamos hablando que se formó por colisión o límite, estamos hablando que el movimiento que existe entre la placa de Nazca y Sudamericana es un movimiento convergente. Es ahí como nace la cordillera de los Andes, donde la placa de Nazca, al chocar con la sudamericana, se va introduciendo por debajo, lo que hace que ésta vaya subiendo y es desde ese movimiento que nace nuestra imponente cordillera de los Andes. Ojo, que esto no fue de un día para otro. Pasaron millones de años para que esto ocurriera. Para más información, los invito a visitar alguna de estas páginas y entretenerse con esta interesante información. Y por si tienen dudas o les quedan algunas consultas, pueden escribirme a arroba castrocarina arroba gmail punto com. Nos vemos. Hasta la próxima.